Bueno Dani, noticia de que vuelve el internado, cuéntanos tú, como parte de la serie de origen, ¿cómo te has quedado? Yo me he quedado bien, la verdad. Lo primero que pensé fue, tío, un remake ahora, la serie no está tan vieja, ¿no? Teníamos ya teléfonos móviles y ordenadores, pero no, luego, ojo, luego ha salido la noticia de que es más como un, ¿no? CSI Las Vegas, CSI Miami, ¿no? Que es un internado, pero que es otro misterio y que es otro sitio, tiene más pinta de cómo correccionar, ¿no? De chicos problemáticos, algo así he leído. Entonces, bueno, está bien, ¿no? O sea, realmente no es un remake remake, ¿no? Es coger una premisa y tirar de ella y yo, pues mira, perfecto. Así igual nos reponen a nosotros y la gente compite en plan, a mí me gustaba más la original, que vuelvan los anteriores. Siempre va a pasar, las comparaciones siempre va a haber. Sí, no, bueno, yo les deseo mucha suerte a los chavales que entren y nada, si los de Globo quieren, pues ya saben, que nos saquen de cameos, que yo ya tengo edad de profe. Hombre, yo creo que a los fans nos gustaría alguna unión, algún nexo, algún personaje. Un crossover definitivo, ¿no? Aparezco yo de fantasma y los mato a todos. Pues sí. Hablas de reposiciones, pero está ahí a tres player, está a tres series que sí que se siguen viendo todas estas series. Sí, sí, cierto, y de hecho, últimamente en redes crecemos mucho en Latinoamérica porque en Netflix Latinoamérica está puesta, creo. No sé si seguirá, pero en el último año, en 2019, sí que sobre todo yo recibía feedback de Argentina, Chile, México y tal, porque estaban allí poniéndola. Entonces, guay, si lo guay es no caer en el olvido, ¿sabes? Así a lo mejor sale curro. Ya con el boom de Ana de Armas, a lo mejor también sigue la reposición. Guau, yo estoy súper contento por lo de Anita. O sea, yo cuando, primero que la peli está súper guay y segundo cuando salió la noticia Globo de Oro digo, guau, yo en plan, qué horas en Estados Unidos para escribirlas, ¿sabes? Fue muy contento, muy contento. O sea, solo pensar que has trabajado con alguien que va subiendo tan arriba, tan arriba y que es tan curranta y tal. Fue ahora va a hacer de Marilyn, sale en la de James Bond, ¿sabes? Está en todas y la verdad es que es un orgullo, ¿sabes? No es que se te pegue nada, ¿no? Pero siempre mola, ¿no? ¿Seguis en contacto entonces? Sí, sí. No hablamos todos los días, evidentemente, ¿no? Porque tiene su agenda y tal, pero sí, sí. Todos los años hablamos. Una pena que Karol esté muerta para no rescatar a Ana de armas para lo nuevo de Linterna. Pues sí, pero bueno, al ser un remake o al ser una historia paralela es un universo paralelo a lo mejor. Los que murimos podemos revivir y los que quieran pues pueden volver a aparecer. Y ahora que Dani, ¿dónde estás? ¿Dónde te vamos a poder ver? Pues ahora sobre todo estoy haciendo teatro. O sea, me dio por escribir hace unos años y empecé a intentar colocar las obras y tal y ahora estoy en Madrid todo el mes de febrero, los viernes, en el Off Latina. Pues nada, pues muchas gracias y que vaya muy bien. Muchas gracias a vosotros, chicos.